Mi nombre es Laura y hace 11 años me diagnosticaron hipertensión pulmonar. Mientras estaba embarazada de mi segunda hija morena, me diagnosticaron una CIA. La CIA es un agujerito entre las dos aurículas del corazón. Cinco meses después me programaron una operación porque yo tenía muchas taquicardias y la operación fue un éxito. Al cabo de un año comenzaron los síntomas. No podía subir escaleras, no podía caminar, no podía hablar, no podía hablar por teléfono. Se me iba la respiración, los dolores de cabeza fueron muy fuertes, eran muy fuertes y las taquicardias de siempre. Luego de varios estudios me diagnosticaron hipertensión pulmonar. Me dijeron que se trataba de una enfermedad incurable terminal, con un promedio no mayor a un año de vida, que los controles se iban a hacer cada 15 días, luego cada 30 días. Recuerdo que me encontraba con mi marido, nos asustamos mucho los dos, sentí mucha rabia, dolor y me preguntaba por qué a mí. Recuerdo que un médico me dijo, ¿por qué no a vos? Ese momento fue terrible, porque teniendo una nena de 5 años y una de casi un año, tuve que dejar de trabajar. Fue un impacto económico para nosotros y nos tuvimos que reacomodar para estar bien. Hoy en día subo escaleras todos los días porque vivo en primer piso, preparo el desayuno a las nenas que van al cole, limpio mi casa, ordeno, hago la comida, todo a mi debido tiempo, con mis tiempos. Trato de salir adelante a pesar de mis taquicardias, que aumentan los días de humedad, los días de lluvia o cuando me agacho. Los pacientes con hipertensión pulmonar necesitamos la ley, unos centros de médicos por todo el país, que ya no se han conseguido a los pacientes con hipertensión pulmonar y que las obras sociales no nos nieguen la medicación que es carísima. El convivir con esta enfermedad me enseñó a valorar más cosas. Hoy en día disfruto más de tentarme tomar mate con mi familia. Valoro mucho más las cosas porque antes iba a mil por hora. Los pacientes debemos tener paciencia, valor. Yo no pensaba vivir más de un año de vida, tener un año más de vida. Mi nena de 15 años tuvo su fiesta de 15, la pude disfrutar, pude estar en familia. Sé que hay que tener mucha fuerza de voluntad para no caer en lo negativo y pensar en lo positivo, que de esto se puede salir. Siempre sueño con ser una viejita con bastón y que si Dios me puso esto en el camino es porque sé que lo puedo sobrellevar. Gracias. 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 Gracias.